Miren amigos como va quedando esto, mi banquito, hola mis amigos, el día de hoy traigo un nuevo video, mis amigos, el día de hoy está lluviendo, Luchito no puede salir a trabajar, entonces Luchito está medio inquieto, no le gusta estar sentado ni echado, voy a comenzar a hacer una silla amigos, de este panito, si ven aquí tengo mis panitos, vea, así es que amigos, acompañen a ver, como va a salir este, este trabajo, el trabajo de Luchito, y las herramientas que tengo aquí están las herramientas, así es que amigos, Luchito el día va a comenzar a hacer, hagamos, cortemos de 38, solo emparejales nomás, he terminado de cortar, así quedó, y amigos no van a pensar que este es podrido, claro es podrido, le vamos a quitar todo el podrido, ve, este es, esta madrita es madera, se llama madera y un bingue, vamos a limpiar, vamos a limpiar, vamos a limpiar, vamos a pegar una lijada, ya van a ver amigos, vamos a partir ahí, miren amigos, saqué una tapa, ahora sí, van a ver amigos, como va quedando esto, miren amigos, así va quedando esto, si ven, ya lo cogí a lo, a lo palo, pero, que ese es palo ya, ve, que es propiamente ya, duro, duro, ven, ya esta vez, si ven como quedó, de un palito, de un palito malo que estuvo, pero ahora sí amigos, vamos a comenzar, con las patitas amigos, ya tengo las patas, ve, aquí están las patas, ve, otro está aquí, ve, aquí ya está, ve, señalado, Luchito hace todo el trabajo, al ojo nomás, nada que me diga, ni nada, si me diga, si, nada que escuadra, ni nada, ve, miren amigos, ya tengo las patas, ve, si ven, como va a quedar, ahora lo que sí me falta, dos patitas más, ve, como imaginan que va a quedar, poniéndole este, por ahí va a quedar más o menos, miren amigos, ya tengo, esto me falta un poquito emparejarlo, voy a primero hacer, primeramente los huecos, dónde va a quedar, dónde va a quedar, y cómo va a quedar, miren amigos, ya estoy con las patitas, por qué le pongo estas patitas de lo mismo, por lo que es de la misma madera amigos, es el raíz de la misma madera que saqué, ve, ve, así entonces voy, limpiando todo, para ya comenzar a arreglar, ya tengo casi todo listo, bien, así va a quedar esto, bien limpiadito, para poder pasar la lija, ya están las patitas por aquí, hechos, ahora me falta pasar un poquito de lija nomás, esto también, y esto también amigos, también le voy a pasar un poquito de lija, así es que amigos, sigan viendo, miren amigos, así van quedando las patitas, no muy bien, pero algo, algo, bien, ya, ahora sí vamos con el, con la otra patita, y esto ya está, a ver amigos, voy a poner la patita ahora ya, miren, así va quedando esta pata, a ver, entonces aquí como no vamos a poder endurar a clavo, vamos a pasar un palito, así es que sigan viendo amigos, verán, cómo va a ser Luchito, ya, ahí vamos a ver, cómo vamos haciendo, dónde va a quedar, para señalar, dónde se puede hacer un hueco, ahí amigos, ese es Lápiz de Luchito, ya, ahí vamos a, ahí ayúdenme a tener, ya, miren amigos, esto vamos a poner ahí, vamos a hacer una forma de un clavo, para poder este pasarle ahí, porque si no clavo, no, 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 no coge, miren amigos, esto ya está, eh, ahora sí, vamos a ver, cómo va a quedar, eh, eh, lo hacemos primero acá, eh, pasó mis amigos, ahora sí vamos aquí, que venga amigos, se ven amigos, cómo quedó esto, eh, ya estamos con una pata, ahora lo que nos falta es acá, otro poquito y ya, pero hagamos el otro igual lo mismo, y ahí vamos así, miren mis amigos, ya lo tengo mis, las patitas, ve, ya, eh, chitas, eh, claro amigos, esto no salió igual, por lo que el palo estaba un poquito, el otro medio, más, más caídito y el otro era más paradito, pero ese no, un poquito de diferencia, porque no se encuentran los palos así del mismo, del mismo, del mismo tamaño, entonces amigos, ahora, ya tengo también esto acá, voy armando amigos, eh, ahí va a quedar esto amigos, si ven, haciendo huequitos y, de una vez estoy emperdando, aquí está el palito, esto voy poniendo, en lugar de clavos, donde lo que hice, eh, miren amigos, así va quedando esto, entonces ahora, comencemos vuelta aquí, así mismo, tengamelo ahí, duro, duro, ah, mis amigos, igualmente vamos a meter otro palito, amigos, ya tengo estas guadugas, aquí voy a poner, esto ya tengo, ve, ya tengo listo, donde va a tocar, ve, uno más, ya estamos con tres, terminamos la silla, voy a rasparse un poquito, pero es para que quede bien raspado, está medio, está con cáscara y todo, quitar el filo, he demorado mucho, que no son luchitos también, como no es carpintero, está haciendo, si hay al gusto, ya mis amigos, ve, ya tengo mis palitos, ya, voy a pasar los pernos, miren amigos, así quedó mi silla, este porque quedó medio angostito, por lo que estaba el palo medio torcido, pues quedó así, por este voy a emparejar aquí un poquito, y amigos, les comento, este palito, porque quedó así, angostito la silla, era de hacer más anchito, pero como no, el palito no dio para hacer bien anchito, tenía que hacer por ahí, sí, pero el palito no me dio, ustedes vieron que era el palo muy cortito, y no me dio, por eso quedó así, ahora sí, ven mis amigos, a descansar se ha dicho Luchito, el Luchito como no tenía silla, no tenía nada, entonces ahora ya tiene una silla para descansar, que, pero amigos, aquí les comento que todavía esto, le falta pintar, miren amigos, si ven como quedó esto, miren, ah les comento cierto, este palito, esto se llama, taruba se llama aquí, en nuestro país, no sé ustedes amigos, como lo dirán así, si cuando meten así, con broca el palito, cuando no van a clavar, ven, ya mis amigos, voy a comenzar a pintar, ya tengo la pintura, ya les saqué del pomito que tuve, tengo mi brochita, vamos a ver como queda pintando, que cambia de color, porque a veces, bueno ese está casi medio, medio bien el color, estos quedan blancos, ven, entonces, pintando para ver como va quedando, si, si queda de un solo color, así es que amigos, voy a comenzar a pintar, eso tiene que quedar, un solo color voy a sacar, no voy a sacar de diferentes colores, miren amigos, he terminado, de pintar, ahora esperemos, que se seque, ya, miren amigos, como quedó este, como lo ven, mi banquito, la primera silla que Luchito hizo, vean amigos, ya, que me siento, está seco, eso va secando rápido, vean, miren amigos, para que descanse Luchito, y de paso, de repente, ya maduren estas guavitas que tengo, vean, miren amigos, cargaditos, cargaditos, vean, eh, se ven, tremendas vainas, pero lo que pasa, están tiernitos amigos, eso cuando madura, me siento aquí a comer, o ya me descanso, vean, si me da sueño, ya me quedo doblado la nuca, así, el pescueso, vean, así es que amigos, como les gustó este video, comenten, no más, cualquier cosa con Luchito, Luchito se siente satisfecho, por lo que ya terminó hacer esta, este, siguita, aunque mal hecho, pero, ya va poco a poco mejorando, así es que amigos, como les gustó este video, gracias por su compañía, chau, chau.